...financiera y desarrollo rural a nivel nacional en México. Primeramente, muy buenos días. Quiero comentarle que en México el problema de la inclusión financiera está latente. Muchas veces escuchamos hablar de que en el sector rural tamo-olimpeco no hay crédito o a nivel nacional no hay crédito para la gente del campo, para los productores, que si lo hay, tiene muchos requisitos y prácticamente es inaccesible para nuestra gente. Para eso tendremos que trabajar ya como país, como Estado, en una inclusión financiera que sea incluyente hacia el sector rural en todos los sentidos. México, de sus más de 2.400 municipios, tiene 57% de los municipios no cubiertos en servicios financieros, en servicios bancarios. Entonces, es una cifra muy preocupante y tiene que ver mucho con la falta de servicios por la banca comercial que está enfocada a poblaciones que tengan una densidad muy alta. Entonces, se concentran los grandes municipios, en las grandes urbes y los pueblos pequeños, las comunidades más conseguidos, no tienen ese acceso al crédito. ¿Qué tenemos que hacer allí? Hay un sector, el sector de ahorro y crédito popular, en el caso de un servidor que trabaja en una caja de ahorros, sabe que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo son las que sí atienden a toda nuestra gente en el campo. Este es el sector, el que debe ser visto, el que debe ser atendido, fortalecido por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de las instituciones de banca. ¿Para qué? Para que en este sistema financiero mexicano todos podamos ser incluidos. La gente del campo puede ser incluida a través de las cajas de ahorro y crédito popular. Ahora, hay un tema muy importante que tenemos que considerar, que es el tema de la migración, de los migrantes y de las remesas que ellos mandan hacia México. En Tamaulipas, Tula es el segundo municipio de mayor captación de remesas y eso lo tenemos que capitalizar. Si nosotros, a través del esquema de cajas de ahorro, podemos captar ese recurso y focalizarlo a través de proyectos productivos, entonces estaremos brindando el servicio financiero que se requiere para el campo, para las comunidades. Es un esquema en el que se debe trabajar, no se debe dejar de lado y que deben voltear nuestras autoridades a ver. ¿Qué podemos hacer allí en el caso de Tula, en el caso de otros municipios? Lo que debemos hacer es un esquema en el que trabajamos con nuestra gente inmigrante en los Estados Unidos. Los invitemos a ahorrar, a trabajar en México con el ahorro, a fortalecer la economía de sus familias. Eso les va a arredituar un ingreso, un interés. Pero a su vez, nosotros podemos trabajar de la mano de las autoridades en crear los mecanismos necesarios para que se promueva la inversión productiva, que se empiece a tutelar a la gente del campo en la inclusión en empresa, en acompañamientos técnicos a través de la universidad misma y que esto lo podamos nosotros aterrizar y hacer viable para que nuestra gente del campo tenga acceso al crédito. ¿Quiénes son las más beneficiadas o más beneficiadas? Las mujeres, las mujeres en las comunidades, los jóvenes. Creo que ellos son los que pueden o tienen una gran oportunidad para trabajar y hacer producir en el campo. Hay que trabajar mucho en la organización de la gente para que no sean esfuerzos aislados los que se hagan, para que sean esfuerzos comunitarios, esfuerzos de grupos, esfuerzos de gente emprendedora unida que piensen en un proyecto comunitario y que también las autoridades a través de agencias locales de desarrollo o a través de las universidades mismas estén dando un acompañamiento técnico a esos proyectos y estoy convencido de que eso va a generar un desarrollo e inclusión financiera en México, especialmente en Taborlipas, sobre todo en la zona de la Ticlán. ¿Qué me puede saber acerca del área rural Taborlipas? Taborlipas es muy vasto y rico en la agricultura y en ganadería. Hay zonas como la frontera que son grandes productores y que tienen acceso al crédito en su gran mayoría. Hay zonas también como la zona del altiplano Taborlipas, donde el acceso al crédito es un poco complicado. Es un poco complicado. Yo creo que allí en esos lugares, como mencionaba, hay que trabajar las agencias locales de desarrollo, hay que trabajar en planeación a mediano y largo plazo, hay que instrumentar esquemas y mecanismos para que nuestra gente pueda participar en proyectos productivos y hay que capitalizar el recurso a través de las financieras que ofrecen el crédito a la gente del campo, a la gente de cobre, que son las cajas de ahorros. Por allí es donde nosotros consideramos que están los cambios de inclusión financiera del campo. De acuerdo a tu experiencia del área de desarrollo rural, ¿en Taborlipas se puede ir desapareciendo poco a poco el monopolio que existe en los campos? ¿El monopolio de los bancos? Yo creo que cada quien juega un rol. El sistema financiero se está concentrado a gente de mediana y baja marginalidad en las zonas urbanas por lo regular, donde se rebasa un cierto número de habitantes. Ellos juegan su rol y bueno, lo que necesita es el rol que se va a jugar en el área del campo. Allí es donde no entra la banca porque no trabajan ellos ese aspecto con bajos o con pocos habitantes. Pero las cajas de ahorros es donde tienen una oportunidad de crecer también y de trabajar con la gente, además que hay una cercanía muy directa con las personas, con la gente, con las mujeres, con los jóvenes, se conocen con nombre y apellido. Entonces yo creo que en ese rol es donde las cajas de ahorros tienen que jugar y van a jugar y seguramente van a ser un factor de desarrollo para Taborlipas y para México.